38 niños de un grupo de baile de San Rafael de Platanares y lugares cercanos participarán el 9 de julio en el segundo festival internacional Verolís 2020 que reúne a representaciones de varias partes del país en Carrillo, Guanacaste. El grupo se llama Herencias Costarricenses y tiene integrantes que van desde los 4 y hasta los 17 años. Buenas, mi nombre es Keita Lincubero, integrante del grupo Herencias Costarricenses. Estoy muy contenta de representar al cantó. Es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, estamos muy seguros de sentir preparados a crear todo el negocio. Buenas, mi nombre es Ander Geray Sosa Jiménez, pertenezco al grupo Herencias Costarricenses. Me siento muy orgulloso de representar a mi cantó en un evento tan importante donde representaremos música propia de nuestro cantó y vestuarios de nuestros antepasados. Como grupo haremos lo mejor que nosotros. Con serpina, la alegría, la guitarra y con serpina. 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 Soy Marlon Mora, soy uno de los primeros integrantes de la compañía Folclora y Carencia Especial Vicentes. Son muy contentos y orgullosos de poder ir a representar al Cantón de Pérez de León al Festival Nacional Periodista en Carvillo, Guanacaste. Son muy contentos y orgullosos de poder ir a representar al Cantón de Pérez de León en el Festival Internacional y Nacional Belorís 2020, en la cual la compañía ha trabajado bastante arduamente. Tenemos ya dos meses de preparación para poder asistir a este evento para poder dar nuestro mejor espectáculo en dicho festival. Muchas gracias. Talento generaleño, talento desde Platanares que representará al Cantón en esta importante actividad cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!